Bueno, empezar por lo último que ha dicho la señora ministra, ¿no? Es decir, ser voluntario no significa, no tiene que ser lo mismo de no tener derechos. Son trabajadores, es decir, todos los que vamos a cualquier profesión somos voluntarios. También los médicos y también los bomberos, también la policía, pero eso no tiene nada que ver con la falta de derechos. De hecho, en otros países de nuestro entorno moderno y democrático, como Alemania, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen sindicatos. Es decir, que ser voluntario no se puede equiparar o no se puede decir que eso es, básicamente lo que ha dicho usted, no tener derechos o tener unos derechos muy restringidos, ¿no? Claro, es decir, yo le he preguntado al principio por el tema de las asociaciones profesionales. En la primera intervención usted ha durado, pues, 20 segundos en desarrollar asociaciones profesionales y en lo que se refiere a presupuesto, que el señor Torno decía que estaba todo muy claro, en fin, ha durado usted dos minutos en unos porcentajes del 50% al mantenimiento, creo que ha dicho, 50% al mantenimiento, del 70% personal y del 60% lo que va a subir. Lo digo porque, bueno, parece que lo ha dicho todo muy claro, pero yo no lo tengo tan claro que haya sido así, ¿no? Y en el tema de la subcomisión se ha vuelto a hablar, es decir, se ha dicho lo mismo que hace diez años. Es decir, porque esa ley, que es de 2006, ya preveía todo esto que ha dicho usted ahora. Es decir, que se ha dicho lo mismo que hace diez años y no se ha cumplido, no se ha cumplido. No se ha cumplido esa ley, es decir, había una serie de titulaciones de darle salida a todas estas personas, a todos estos profesionales, a los militares, para que pudieran, en fin, tener una labor y una profesión digna y no con 45 años. Mire, yo tengo 45 años sin guardia civil en situación de servicios especiales, pero imagínese que mañana dejo la política y a nadie se le pasa por la cabeza que un guardia civil de la escala básica, que además lo tengan que echar a la calle porque tengan 45 años, cuando además su partido ha defendido aumentar la edad de jubilación en otras profesiones. Es decir, yo creo que en una situación actual una persona con 45 años está plenamente en forma, tanto psíquico como físico, para hacer su trabajo de forma adecuada, ¿no? Además, en fin, tenemos que entender que la situación es bastante grave para muchísimas, muchísimas miles de familias, por lo tanto, espero que en esta subcomisión se trabaje de forma seria y decidida y, sobre todo, le pediría sobre el tema de las asociaciones profesionales que sea un poco más clara, que se moje un poco más, porque no ha dicho usted de nada, ¿no? Es decir, tenemos que apostar por el asociacionismo profesional, por el consejo asesor de personal, es decir, que sean vinculantes, que no vaya allí para ser un…, que no se utilicen a las asociaciones profesionales como si fueran un paripé, como si…, para decir que el ejército ya es moderno porque tenemos asociaciones. No, después hay que darle su espacio, hay que darle su sitio y hay que reunirse con las asociaciones, porque esto no ha sido así. Es decir, lo que usted ha dicho aquí ahora no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, ¿usted se ha reunido con las asociaciones profesionales, con los representantes de las asociaciones profesionales? La respuesta es no, pero es que su antecesor tampoco lo hizo y no se les recibe, se les ningunea. Y yo creo que tienen un papel importante en el mecanismo de control, de funcionamiento y de colaborar en la vida, en las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil. Y, bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias.